¡Bienvenido a fútbol! El Arex Cup. En marcha el choque entre San Luis y Juárez. Que vivimos, disfrutamos a través del MLS. Lo dejamos que era en el camino. Después extraordinariamente abre el balón para jarte el enganche. Le pega, no. Tiene que hacer la pausa. Vino hacia atrás para el UBEN. Metele bomba, si tiene más. La interna en el área. La recibe usted, que va a definir. La pegó. ¡Curado! ¡Curado! Que empieza a ser de las suyas. Le dijo, tirámelo abierto, adelante. Y Bikes se la da atrás. Los de enfrenta en San Luis se mueven todos. No hay posesiones fijas. Si le hacen bien, esto es gol de Torres o de Saldívar. La llevó a quien le queda atrás. Metele bomba. ¡Le pegó! ¡Luke, me remote! Llega Torres. No pasa el pelito. Se le pone pelota y córner. 21 añitos. Va a venir el córner. La juegan para Bella. Que pide el área, el centro, el segundo. Palo va a Saldívar. Queda corta. Le quedó a Torres. Ahora la recibe García. Se acomoda a Itor para el remate de pierna derecha. Le pegó afuera. El balón que se va cerca del palo zurdo. Había rozado en alguien que ciertamente no llegaba. La situación de Juárez. Él nacido en Gibraléon, en la provincia de Huelva. La corre campeón. La tiene a Torres. Se la da a Torres. Y esto es peligroso. Levanta la vista. El centro rastrero. Luz que le pone la mano y la Ruiz que la saca para el complemento. Y lateral. A favor de Juárez. Telenobela. La pelota la aguanta Saldívar. Caía bien fracción de Yaro. Deja seguir el arco. Buen pase para García. La frena y remata. Le pegó de zurda. Atapó a Luz. Metele bamba. Le entra Saldívar. Mal. Venía de Yalpando. Mejor ubicado. Pero estaba desesperado. Bueno, tiene más la pelota Juárez. Claramente. 66%. Te dejo. Porque la tiene Becker. Y Becker se la da a Wach. Entra el área. Va a definir. La pegó. Tapó a Jurado. Tapó a Jurado. Queda a mitad de camino. Torcal. Y en la línea. Salvaba a Campello. La tiene Torres. La recibe a B. Centro de primera. Gol de Saldívar. Lo puede cabecear. Pecho de García. Se incomoda. Está. Le dio. Fuera. El remate. Se va al córner. Atajó con la cabeza. De manera extraordinaria. Heber. Se va a encargar del corte. Mirá si aprovechan esta. En la que no está mosquera. Para intentar despejar. ¡Viene la pelota! ¡Gol! ¡Beker! ¡Gol! ¡Gol! Y va a toda velocidad. Y la abre para Orquínez. Gol de Saldívar. La cruza para Saldívar. No. Queda muy arriba. Ahí va el varón que despeja. Watch. Llega para la segunda jugada. ¡Bizalpando! ¡Gol! 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 Saldívar y el arquero a Lund. ¡Qué buena! La mano cambiada y la despeja por el costado izquierdo. Aquí ganó todos los rebotes Juárez hasta el remate de Saldívar. Fantástico el arquero a mano cambiada. Digo lo de la personalidad. Porque primero buscará nivelar esta serie. La orden del principal. Le pega Teujer. Va Teujer. ¡Tapo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme lo de jurado que le hace el topocillo a la gente! Árbitro principal del partido. Hablamos de Jesús Rafael López Valle. Fue convencido Teujer. Nunca levantó la mirada. Eligió el palo. Eligió el que juega para la selección de su país desde 2023 y que llegó ese mismo año a la MLS. ¡Va Thorison! La orden del principal. ¡Thorison! ¡De salud! Mirá, le mando callar. Se toma su tiempo. Vamos Marcel. Le va a pegar Hartel. Ahí repiquetea el Teutón. Le pegó. ¡Tapo jurado! ¡Tapo jurado! Para decirle dónde lo iba a patear, ¿no? Definido. Muy claro hacia dónde iba. En la inclinación del cuerpo. Jurado mantiene la vista sobre la pelota. No se juega hasta último momento. Va Ortega. A ver si en esta sí. Ortega frente a Lunde en ese duelo particular. Quiere ganarlo Juárez. Va Ortega. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juárez lo hizo Ortega. ¡Bravo! Para que Juárez gane la definición desde el punto de penal. Y por lo menos se libere de enfrentarse a Portland. San Luis será el rival de Portland. O Portland de San Luis en esta cancha el próximo viernes. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.